Beata Clara Badano, miembro del Movimiento de los Focolares u Obra de María. Clara Badano nace en Sacelo, Sabón, el 29 de octubre de 1971. Después de 11 años de espera de parte de sus padres. En el 81, con su papá y su mamá, participa en Roma en el Family Fest, una manifestación mundial del Movimiento de los Focolares. Es el inicio para los tres de una nueva vida en su pequeño pueblo. Clara se lanza a amar a sus compañeras de escuela, quien pasa a su lado, decidida a vivir con radicalidad el evangelio que le ha fascinado. Se compromete enseguida y compasiona en el movimiento entre las muchachas de su edad. Pocos meses después, un fuerte dolor de espalda que notó durante un partido de tenis hizo sospecha a los médicos. Comienzan exámenes de todo tipo para definir el origen del mar. Muy pronto se descubre el origen que le afecta, tumor óseo. Prosiguen los controles médicos y exámenes. Y a finales de febrero de 1989, Clara enfrenta la primera operación. Las esperanzas son pocas. En el hospital, las muchachas que comparten su mismo ideal se alternan con otros amigos del movimiento para apoyarla. A ella y a su familia. Con la unidad de ayudas concretas, las hospitalizaciones se vuelven cada vez más frecuentes. Y con estas, los tratamientos bastante dolorosos que Clara enfrenta con gran valentía. En cada nueva y dolorosa sorpresa, su ofrecimiento es decisivo. Por ti Jesús, si tú lo quieres, lo quiero también yo. A pesar de lo grave de su condición, Clara apenas se lo permita su salud, participa personalmente con alegría y entusiasmo a cuanto se vive en el movimiento de los focolares. Pronto, llega otra gran prueba. Clara pierde el uso de sus piernas. Una nueva operación resulta inútil. Para ella significa un sufrimiento enorme. Se encuentra como en un túnel oscuro. Pero encuentra la fuerza para lanzarse de nuevo a mar. Y la luz vuelve. No tengo piernas, pero el Señor me ha dado alas. Si tuviera que escoger entre caminar o ir al paraíso. Le confiesa a alguien. Escogería sin titubear e ir al paraíso. Ahora solo me interesa eso. Desde pequeña se había comprometido a vivir el Evangelio al 100%, aún con los altos y bajos propios de la adolescencia. Escribe en su agenda, dirigiéndose a sus amigos. Salí de sus vidas por un instante. ¿Cómo hubiera querido detener el tren en marcha que me alejaba cada vez más? Pero en ese entonces no lo comprendía. Me encontraba todavía absorbida por tantas ambiciones, proyectos y quién sabe qué otras cosas. Que ahora me parecen tan insignificantes, frívolas y pasajeras. Otro mundo me esperaba y no me quedaba más que abandonarme. Pero ahora me siento envuelta en un espléndido designo que poco a poco se me ha revelado. El médico que la asiste, no creyente y muy crítico de la iglesia, queda cada vez más profundamente impresionado por su testimonio y el de su familia. Desde que conocí a Clara algo ha cambiado dentro de mí. En ella hay coherencia. En ella todo el cristianismo me encaja. Su relación con Clara, Lubitsch, fundadora de los populares, era estrecha. La mantiene continuamente. El día se ha acercado de su estado de salud y de sus conquistas y descubrimientos. El 30 de diciembre del 89, Clara le responde. Te siento toda dispuesta a corresponder al amor de Dios y a darle tu sí continuo. Yo te sigo constantemente con la oración y con todo mi amor. He escogido la palabra de vida que deseabas. El que permanece en mí y yo en él, este da muchos frutos. Hasta luego, Clara. Le pido al Espíritu Santo el don de la fortaleza para ti, para que tu alma, por el amor a Jesús abandonado, pueda siempre cantar. Aún quedando inmóvil, Clara es muy activa. Sigue por teléfono en el grupo naciente de los jóvenes por un mundo unido en Saboná. Se hace presente en los congresos y actividades varias a través de mensajes, tarjetas, carteles. Hace locuras para que sus amigos y compañeros conozcan a los GEN y los invita al GENFEST en el 90. Que es una manifestación internacional de los jóvenes por un mundo unido en Roma. El cual, por fortuna, puede seguir en directo gracias a la antena parabólica instalada en el techo de su casa. Al inicio del verano, los médicos deciden interrumpir las terapias. El mal se presenta y incontenible. Enseguida, la joven informa a Clara Lubitsch de su situación el 19 de julio de 1990. La medicina ha depuesto sus armas al interrumpir el tratamiento médico. Han aumentado los dolores en la espalda y ya no puedo prácticamente girarme hacia los lados. Me siento tan pequeña y el camino por recorrer es tan arduo. Con frecuencia me siento sufocada por el dolor. Pero es el esposo que viene a visitarme, ¿verdad? Si yo también repito contigo. Si lo quieres tú, lo quiero también yo. Estoy contigo, convencida de que junto a él venceremos al mundo. Clara Lubitsch enseguida le responde. No tengas miedo, Clara, de decirle a él, tú sí, momento por momento. Él te dará la fuerza, délo por seguro. Yo también rezo por eso y estoy siempre ahí contigo. Dios te ama inmensamente y quiere penetrar en lo último de tu alma y hacerte experimentar gotas de cielo. Clara, luz, es el hombre que ha pensado para mí. ¿Te gusta? Es la luz del ideal que vence al mundo. Te lo mando con todo mi afecto. Al agravarse la enfermedad, se necesita intensificar el suministro de morfina. Pero Clara, luz, lo rechaza. Me quita la lucidez y yo a Jesús lo puedo solo ofrecer el dolor. Durante un momento de sufrimiento físico particular, le conviste a su mamá, que en su corazón está cantando. M.X. Jesús, también hoy delante de ti. Para ella está claro que dentro de poco podrá encontrarse con él y se prepara. Una mañana, después de una difícil madrugada, le viene a espontáneo repetir a intervalos breves. Ven, Señor Jesús. Son las once cuando inesperadamente viene a visitar los sacerdotes del movimiento. Clara, luz, contentísima. Desde que se había despertado deseaba, de hecho, recibir a Jesús a Eucarística. Se vuelve su viático. Clara, luz, parte para el cielo, el 7 de octubre de 1990. Había pensado en todo. Los cantos para su funeral. Las flores, el peinado, el vestido, que había deseado de color blanco de novia. Con una recomendación. Mamá, mientras me preparas, deberás repetir siempre. Pero ahora, Clara, luz, ve a Jesús. Sean felices porque yo lo soy. El papá le había preguntado si estaba dispuesta a donar las córneas. Había respondido con una sonrisa luminosa. Enseguida, después de la partida de Clara para el cielo, llegó un telegrama de Clara para sus padres. Agradecemos a Dios por esta luminosa obra, maestra suya. El 19 de diciembre del 2009, su santidad, Benedicto XVI, autorizó la promulgación del decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de la sierva de Dios, Clara Badano. Fue proclamada beata el 25 de septiembre del 2010 en el santuario de la Virgen del Divino Amore. La fiesta en la iglesia para recordar a la nueva beata Clara Luz Badano ha sido fijada el 29 de octubre. Oración de la beata Clara Luz Badano Padre, fuente viva de todo bien, te damos gracias por el admirable testimonio de la beata Clara Badano, iluminada por la gracia del Espíritu Santo y con la guía de Jesús crucificado. Creyó firmemente en tu inmenso amor. Decidida a responderte con todas sus fuerzas, se abandonó con plena confianza a tu paterna voluntad. Te rogamos humildemente, concédenos el don de vivir contigo y para ti, y si es tu voluntad la gracia. Pedimos aquí nuestra petición, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Beata Clara Luz Badano, ruega por nosotros.